Bienvenidos una vez más a la sección Agenda UCR, donde les contamos qué actividades ha preparado para su disfrute la Universidad de Costa Rica. Por ejemplo, les invitamos a disfrutar durante este mes de julio de todas las proyecciones que tiene para usted el cine universitario. Para recordarles, todas estas proyecciones son de manera gratuita y se realizan todos los jueves y viernes a las 6 y 30 en el Auditorio de la Facultad de Derecha. Asimismo, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil le informa a las y los estudiantes que por motivos de seguridad deberán cambiar su contraseña de matrícula. Para realizar este proceso de cambio de contraseña, la población estudiantil deberá ingresar a ematricula.ucr.ac.cr y luego anotar su carnet y contraseña actual. Asimismo, el sistema les presentará una pantalla para el cambio de la misma. Por último, les contamos que a partir del próximo lunes 6 de junio, se abrirá el periodo de inscripción para participar de la tercera edición de la Carrera UCR. Quienes deseen inscribirse pueden visitar la página 3carrera.cu.ucr.ac.cr, en donde pueden efectuar el proceso en línea. Para más información, puede visitar la página de Facebook Carrera UCR. Gracias por acompañarnos una vez más en la sección Agenda UCR. Esperamos que pueda participar de todas las actividades que ha preparado para usted la Universidad de Costa Rica.